Es la tarde llave, es la clima, es un trupe, hay que ver Un cielo sin final, de pronto muestra una señal Y pienso en él, en los dos, y cuando pienso en él Yo lo recuerdo, recuerdo Su mirar me dirá donde yo quiero estar Su mirar me da seguridad Y sé que me cuidará Me cuidará, me abrazará Más yo no sé cómo empezar Comenzar en su mirar Pero más atrás del tiempo Yo sé que en su mirar Veo más allá del miedo y el dolor Más de mí no esconderá su amor Me cuidará Almirar En realidad No me importa Ese cual no me has Heidme Más firme Yo nací No podré olvidar Los sueños Que me dió El amor perdonará Y comprenderá Por lo que yo vivo hoy Esta subirá El amor perdonará Y comprenderá Y comprenderá Por lo que yo vivo hoy Esta subirá Y comprenderá Y comprenderá ¡Gracias!